Y esto es el solitario Los chantes de la cumplea Hoy retornate el día que me decía Tú que tienes por ella esa mujer Tú que somos hermanos de los intratos Tú que eres enemigo en el desplazón Yo me marché con él ya no te alcanzó Y en la noche veía que ella se fue Y me quedé sentado yo Sin sanción de vivir Y en la noche veía que ella se fue Y en la noche veía que ella se fue Y en la noche veía que ella se fue Y en la noche veía que ella se fue Y en la noche veía que ella se fue Y en la noche veía que ella se fue Y en la noche veía que ella se fue Y en la noche veía que ella se fue Y en la noche veía que ella se fue Y en la noche veía que ella se fue Y en la noche veía que ella se fue Y en la noche veía que ella se fue Y en la noche veía que ella se fue Y en la noche veía que ella se fue Porque ese amor es malo y peligroso De mi buen amigo debes ver Yo me marché con ella noticiendo Una noche viva que ella se fue Y me quedé sin caballos Y me quedé sin caballos Y caminando en el cielo Y me quedé sin caballos 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 Feliz año Nelly Feliz cumpleaños Corencita La poderosa Más Soberosa La poderosa Geira Año nuevo, vida nueva Feliz Navarro Buena partida Pacho Lobito No se puede morir Morir mucho menos Por ti Tu amor, tu amor, tu amor No vale la pena No te voy a dar Angustos de él Llorar, suplicando Eso que hace que me gusta Me gusta que te llame Que te rueguen mis besos Pero no te voy a dar De ese gusto Carita Asegura tu tema Carita Asegura tu canción Asegura tu canción Buena baila No se puede morir mi amor No te voy a dar Mucho menos Por ti Tu amor, tu amor, tu amor No vale la pena No te voy a dar Más lámimas No te voy a dar Angustos de él Asegura tu canción Asegura tu canción De ese gusto Si te gusta Debo ser que te llame Que te rueguen mis besos Pero no te voy a dar De ese gusto 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 De ese gusto